¡Bingo! Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Y-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo G-O 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 Y se llamaba Bingo G-O 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 El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae, el puente cae, el puente de Londres se cae, bella dama. Entonces usa más madera, más madera, más madera, entonces usa más madera, bella dama. La madera cederá, 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 la madera cederá, bella dama. Entonces usa más ladrillo, más ladrillo, más ladrillo, entonces usa más ladrillo, bella dama. El ladrillo cederá, cederá, cederá El ladrillo cederá, bella dama Entonces usa mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Entonces usa mucho hierro, bella dama Todo hierro cederá, cederá, cederá Todo hierro cederá, bella dama Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata Entonces usa oro y plata, bella dama El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae, bella dama Diez en la cama Eran diez en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran nueve en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran ocho en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran siete en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran seis en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran tres en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran dos en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Eran dos en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Había uno en la cama y el pequeñito dijo Me siento solo Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Mary tiene un corderito Corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito Blanco como nieve Y a donde quiera que ella va Que ella va Que ella va Y a donde quiera que ella va El cordero va detrás Y un día el colegio la siguió La siguió, la siguió Y un día el colegio la siguió Aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír Y jugar, carcajear Los niños quisieron reír Por ver un corderito El profe entonces lo sacó Lo sacó, lo sacó El profe entonces lo sacó Y él cerca seguía ¿Por qué la quiere tanto él? Tanto él, tanto él ¿Por qué la quiere tanto él? Preguntaron los niños Porque ella lo quiere También lo quiere bien Lo quiere bien Porque ella lo quiere También el profe contestó Mary tiene un corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito Blanco como nieve Ovejita negra Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para el amo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el amo 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 Tres bolsas tengo yo Tres bolsas tengo yo Me ayuda en la granja. ¿Cuántos dedos? ¿Cuántos dedos en una mano? ¿Cuántos dedos en una mano? ¿Cuántos dedos en una mano? Contemos todos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cuantos dedos en dos manos ¿Cuántos dedos en dos manos? ¿Cuántos dedos en dos manos? Contemos todos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude tus manos conmigo ¿Cuántos dedos en un pie? ¿Cuántos dedos en un pie? ¿Cuántos dedos en un pie? Contemos todos juntos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ¿Cuántos dedos en dos pies? ¿Cuántos dedos en dos pies? ¿Cuántos dedos en dos pies? Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen fuerte conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no, na, na Diciendo mentiras, no, na, na Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no, na, na Diciendo mentiras, no, na, na Abre tu boca, ja, ja, ja Osito, gírate Osito, osito, gírate Osito, osito, toca el suelo Osito, osito, salta alto Osito, osito, toca el cielo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, osito, apaga la luz Osito, osito, di buenas noches Soy una tetera Soy una tetera Pequeña y grande Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame Soy una tetera Soy una tetera lista Si es verdad Déjame mostrártelo Puedo cambiar mi asa Y mi boca Inclíname y échame Por ti mamá Mientras estaba acostada En su cama enferma Sus hijos se reunieron A su alrededor rápidamente Mamá Mamá, dinos qué pasa Mamá, dinos qué pasa No te preocupes Te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil Fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños Han decidido Todos como uno Con amor fueron guiados Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte Y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos La habitación La habitación Limpiaremos El suelo Barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Por ti Todos te ayudaremos Limpiamos y barremos Para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos No te olvidaremos No te olvidaremos No te olvidaremos Si eso es lo que haremos Incy Wincy araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña, otra vez subió Incy Wincy araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña, otra vez subió Incy Wincy araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña, otra vez subió Incy Wincy araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña, otra vez subió Cinco monitos Cinco monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltan en la cama Una cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Una monitos saltando en la cama Una monita saltan en la cama Una monita saltan en la cama Ella cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama El puente de Londres se cae El puente de Londres se cae El puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae Bella dama Entonces usa más madera Más madera, más madera Entonces usa más madera Bella dama La madera se verá La madera se verá Se verá La madera se verá Bella dama Entonces usa más ladrillo Más ladrillo Más ladrillo Más ladrillo Entonces usa más ladrillo Bella dama El ladrillo cederá, cederá, cederá El ladrillo cederá, bella dama Entonces usa mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Entonces usa mucho hierro, bella dama Todo hierro cederá, cederá, cederá Todo hierro cederá, bella dama Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata Entonces usa oro y plata, bella dama El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae, bella dama ¡Abre un libro! Abre un libro pequeño niño Leer es una maravillosa guía Abre un libro pequeño niño Leer es una maravillosa guía En un libro encontrarás Personas y lugares de todo tipo Abre un libro pequeño niño Leer es una maravillosa guía Abre un libro y puedes ser Todo lo que quieras ser Puedes ser un rey o una reina Puedes ir a lugares que nunca has visto En un libro puedes volar Puedes ser una nube en el cielo Puedes tener alas o anillos mágicos Abre un libro pequeño niño CINCO MONITOS Cinco monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltan en la cama Tres monitos saltan en la cama Una cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Una monita salta en la cama Ella cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Siete días de la semana Hay siete días en una semana La 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 semana comienza con el lunes La 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 Primero lunes, segundo martes Lunes, martes, así comienza Hay siete días en una semana La 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 El tercer día es miércoles La 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 Y después es jueves La 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 Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves o mitad de la semana Y finalmente llega el viernes La 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 Hay siete días en una semana La 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 El fin de semana comienza con sábado La 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 Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana La 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 Mary tiene un corderito Corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va Que ella va, que ella va Y a donde quiera que ella va El cordero va detrás Mary tiene un corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va Que ella va, que ella va Y a donde quiera que ella va El cordero va detrás Y un día el colegio la siguió La siguió, la siguió Y un día el colegio la siguió Aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír Y jugar, carcajear Los niños quisieron reír Por ver un corderito El profe entonces lo sacó Lo sacó, lo sacó Lo sacó el profe entonces lo sacó Y el cerca seguía ¿Por qué la quiere tanto él? ¿Por qué la quiere tanto él? Tanto él, tanto él, tanto él ¿Por qué la quiere tanto él? Preguntaron los niños Porque ella lo quiere tan bien, lo quiere bien, lo quiere bien Porque ella lo quiere tan bien, el profe contestó Mary tiene un corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Hermanito Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Contigo ando en bici, jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Me cuidas siempre, esté donde esté También me asustas, ¿qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito, eres mi pilar Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti Por ti, mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos La habitación La habitación La habitación Limpiaremos El suelo Barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Por ti Todos te ayudaremos Todos te ayudaremos Limpiamos y barremos Para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no na na Diciendo mentiras, no na na Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi na na Comiendo azúcar, no na na Diciendo mentiras, no na na Abre tu boca, ja, ja, ja Papi Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, papi, nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja nos suele perseguir Y en la granja nos suele Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O y se llamaba Johnny, Johnny, sí, mamá Johnny, Johnny, sí, mamá Comiendo azúcar, no, mamá Diciendo mentiras, no, mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, mamá Comiendo azúcar, no, mamá Diciendo mentiras, no, mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Tu boca, ja, 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 ja Seis patitos Seis patitos un día conocí Unos flacos y rubios vi Había un patito muy especial Y hablan todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Se fueron al río a pasear Pues a los patos les gusta nadar Y ese patito tan especial Y hablan todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Ya que regresaron a jugar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y hablan todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Y ahora todos con su cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, oh Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, mu, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un gatito Ia, ia, oh Con un miau por aquí, con un miau por allá Por todas partes, miau, miau, miau El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un patito Ia, ia, oh Con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Abuelo, a cazar A cazar A escapar A escapar A escapar Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Santa Claus llegó a la ciudad Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo lo ve Te sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Bingo! And Bingo was his name-o Bingo was Pige Bingo was Pige Bingo was Pige ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz! Diez en la cama Eran diez en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran nueve en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran ocho en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran siete en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran seis en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran cinco en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran tres en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran dos en la cama y el pequeñito dijo Eran dos en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran dos en la cama y el pequeñito dijo Me siento solo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Bingo, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O P-I-N-G-O, P-I-N-G-O Y se llamaba Bingo ¡Tiburón Bebé! 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 Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz 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 Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame Soy una tetera lista, si es verdad Déjame mostrártelo Puedo cambiar mi asa y mi boca Inclíname y échame Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame Enclíname y échame Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Osito gírate Osito gírate Osito gírate Osito, 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 toca el suelo Osito, osito, salta alto Osito, osito, toca el cielo Osito, 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 agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, osito, apaga la luz Osito, osito, di buenas noches Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón abue Tiburón abue Tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, abuelo A cazar, a cazar, a escapar Salvos ya, tuturuduturu, salvos ya Se acabó, tuturuduturu, se acabó Niños comiendo azúcar Patrick, Patrick, sí profe Comiendo azúcar, no profe Diciendo mentiras, no profe Abre la boca Oscar, Oscar, sí profe Comiendo azúcar, no profe Diciendo mentiras, no profe Abre la boca David, David, sí profe Comiendo azúcar, no profe Diciendo mentiras, no profe Abre la boca Ja, ja, ja Oliver, Oliver, sí profe Comiendo azúcar, no profe Diciendo mentiras, no profe Abre la boca Ja, ja, ja Estás dormido Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse Hora de levantarse Hora de levantarse Din-tan-dun 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 Diciendo mentiras, no profe Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé, hora de levantarse, hora de levantarse, ding-dang-dum, ding-dang-dum. Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé, hora de levantarse, hora de levantarse, ding-dang-dum, ding-dang-dum. ¡Siete pasos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres Uno, dos, tres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5 7, 6, 5 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5 7, 6, 5 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 Tengo cinco dulces Mi papi no tiene dulce Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan cuatro! Tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan tres! Tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan dos! Tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te queda uno! ¡Ahora todos tenemos dulces! Poli tenía una muñeca Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Diez autobuses Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses Diez autobuses Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses Familia de dedos Siete autobuses, nueve autobuses, nueve autobuses Siete autobuses, nueve autobuses, nueve autobuses ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Papá dedo, papá dedo Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Osito, osito, gírate Osito, osito, gírate Osito, osito, toca el suelo Osito, 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 salta alto Osito, osito, toca el cielo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, 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 apaga la luz Osito, osito, di buenas noches